Ay, ay, ay Chamea ¿Cómo? He matado el de la escopeta 8 a Madrid Con una escopeta azul ¿Qué hace este ratón? Ok Estamos a punto de acabar No, no veo nadie por acá Vaya Invito ¿Lo puedes invitar tú? Sí, sí, sí Ay, le susurro a Jonger ¿Por qué lo susurras? Dejo lanzamendas aquí Ten esto para ti Tenéis que salir a sala para que yo entre, ¿no? Últimamente ¿Para que yo entres? Pero era para que dices... ¡Joseph, gente! Tómate los minis, Pais Muerto De nada Bueno, esto no Los minis Si me has dado alguno, rata Te he tirado el otro, pero más para atrás Veo gente Ahí están ahí dentro 99 le he quitado ¿Vale? Pero acá hay otro 60 No lo veo Muerto Madre mía La que está liado aquí, ¿no? De nada Mira los ahí arriba ¿Qué haces? ¡Bomb! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡El de arriba! Tenemos que llegar ahí como sea ¡Bomb! Madre mía Madre mía Espectacular Y te lo tiran En plan, tígalo a él Muerto Increíble Increíble Espectacular ¿Está todo el loot abajo o qué? Sí ¿El de los dos? Sí Vale No hay nada nuevo ahí Me imagino uno que se acaba de despertar Aquí dentro del arbusto Aquí dentro del arbusto Extorsiona, ¿eh? Sí, sí ¿Ya los ha matado? No Madre mía Espectacular Mira, 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 había unos Aquí arriba ¿Lo ves? Veinticuatro blanco Veintitrés Buah, ese está reventado Corre Igual es el que va solo Vale, eh Está usando lo del Groot Está usando lo del Groot Está en la caja ¿Qué haces? Está curando la rata No sé, pero no... No lo voy a dejar Vale, ya sobra curado Ala, muerto Oh, estaba curado Madre mía Madre mía Hay que entrar al punto, Juliette Dale un tirito a cada uno y salgao Lo raro es no ver a los otros Están aquí Lo raro es que esa rampa me vaya destrozado Nooo, que asco Mátalos, por favor, Josep Venga, a ese se lo has explicado Explícaselo, explícaselo, Josep Madre mía, Juliette No me lo puedo creer Madre mía No me lo puedo creer Madre mía Madre mía Madre mía